Con carteles en mano, salieron a las calles los habitantes del cantón Palo Galán del municipio de Santa María en Usulután, quienes bloquearon el paso vehicular la mañana de lunes. Su descontento es porque la empresa encargada del tratamiento de basura y otras instituciones no les han cumplido con lo que habían acordado en reuniones anteriores. El mayor problema que ellos temen es la salud, debido a la alta contaminación que se genera en la zona. Se está exigiendo nuestros derechos, ¿cuáles son? Aquí hay unos acuerdos firmados con los señores propietarios de esta compañía que se asignan, ¿cuáles son? Alcaldía de Batras, Alcaldía de Aguaquín, Puerto del Triunfo y Usulután. Estamos andando ahí visitándoles y diciéndoles que cumplan con eso y total pues no ha habido nada. Entonces, por esa razón es que estamos acá, siendo que aquí es toda la comunidad como pueden ver. ¿Por qué? Porque todo esto al medio ambiente lo tenemos súper contaminado. Incluso está muriendo mucha gente de una eficiencia renal. No queremos especular que eso es, pero también necesitamos que haga un estudio, un laboratorio que sea competente para ver hasta dónde está la contaminación. Al lugar se hicieron presentes diferentes instituciones, entre ellos el delegado departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien estuvo pendiente para velar por los derechos de estas familias. Bueno, este día la comunidad de este lugar, del Palo Galán, se ha manifestado haciendo un cierre del acceso de los camiones que vienen a depositar basura al relleno sanitario de este lugar a efecto de evitar que se continúe contaminando la zona. Acordémonos que manifestarse es una acción legítima por parte de la comunidad, siempre y cuando sea pacífico y respete el mínimo de derechos del resto de la población. En este caso es una arteria de mínimo acceso vehicular. No hemos observado de que se le haya restringido el acceso a personas particulares y la protesta es respecto del acceso de los camiones que traen los desechos sólidos a la zona y que no se les ha permitido el ingreso. Hemos estado acá desde las 7 de la mañana y todo ha sido pacífico. Por otra parte, el jefe de Medio Ambiente de la Alcaldía de Usulután llegó para realizar las debidas inspecciones y aclaró que los problemas que están perjudicando a los pobladores de esta zona y sus alrededores debería ser el Ministerio de Salud quien intervenga. Asimismo, la empresa Socinus, que está compuesta por cuatro alcaldías y un socio particular, quienes prometieron a estas comunidades diversas ayudas. Me reúno con la desco de aquí de la comunidad y me explican bajo qué condiciones ellos tomaron esta acción. Por supuesto que como personas naturales o jurídicas tienen todo el derecho de manifestarse. Y esto porque no nos han escuchado desde ya rato. Es decir, me están contando que desde el 2011 han querido hacer gestiones con Socinus porque prácticamente no es contra ninguna alcaldía. El procedimiento que ellos están haciendo es contra Socinus. Es contra Socinus porque quedaron en el limbo un montón de promesas que ellos les dieron al momento de abrir el relleno sanitario aquí en Usulután. Entre ellos una cancha, entre ellos la pavimentación de la calle, bueno han pavimentado un tramo. Los pobladores dijeron además que los camiones que trasladan la basura la rigan por todo el trayecto hasta llegar al relleno sanitario. A lo que el jefe de medio ambiente dijo que ya se encargaron de ese problema y de seguir así los camioneros serán sancionados. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Saúl Morales.